Hola, hola mis guerreros de luz, yo soy la Reina Bruja transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México y cuídate de los TikTok falsos y de los Facebook falsos que se hacen pasar por mí para robarte aquí abajo en la descripción de este video te dejo el enlace de mis redes sociales. Ahí dice Violink la Reina Bruja, le picas y te lleva directamente a mis redes sociales únicamente por enlace, además vas a poder visitar la página de los testimonios y mi canal privado de videos que dice la Bruja Candela y otras redes sociales por ahí, vete a mi página web únicamente por enlace, ahí te dejo el enlace privado de todas mis redes sociales y vamos a hacer un super hechizo de retiro, de retiro de enemigos, de destrucción de enemigos, vamos a pudrirle la vida al enemigo con este hechizo vamos a separar a una pareja sentimental y esto es con un huevo de guajolota, porque donde realmente se hacen las brujerías es en los huevos de guajolota, que representa a las brujas de la noche aquí en México así que aquí ya tengo el papelito con los nombres de las personas a retirar, con el nombre del enemigo a tumbar y vamos a meterle dentro pues más ingredientes a este hechizo fuerte y fabuloso de retiro polvo de los siete tormentos, tumba enemigo, sal pa' afuera, retírate pronto, maldición, el inferno mundo, el 666 y bueno, otros ingredientes que por ahí le estoy colocando estos hechizos que ya no puedo mencionar porque por eso me quitaron mi canal de hace 10 años por estar enseñando a la gente cómo tumbar enemigos y cómo amarrar hombres o mujeres, la verdad es que por eso me lo quitaron, por enseñar fotografías, nombres y demás así que ya no les puedo dar la receta completa, habló conmigo muy amablemente los representantes de YouTube para explicarme, nunca tuve ninguna falta, pero ya no se puede enseñar esto y van a quitar todos los canales que tengan recetas completas, así que pues ya no les puedo mencionar esto váyanse al canal privado de videos, ahí estamos hablando de las mentiras, de las brujerías y estamos colocando pues los hechizos más poderosos, ahí les estoy hablando sin pelos en la lengua de todas las mentiras que les dicen otras personas bueno, aquí vamos a llenar también nuestro huevo con bálsamo intranquilo para echar a pelear a estas personas y otros ingredientes como tierras también ya saben que trabajo con tierras como de derrumbe, de cerca, de ruina, verdad la gente que me sigue sabe que trabajo muy chingón así que pues aquí vamos a meter estos ingredientes y también lo vamos a colocar dentro de un frasco con todos los ingredientes que necesita para el retiro y la destrucción de las parejas y de los enemigos y bueno, pues lo pongo a velación por 21 días en mi estrella esotérica aquí para cargarlo de energía y terminando esos 21 días pues la pareja ya se separó, ya se alejó, ya se peleó, se dejó de ver definitivamente verdad, o el enemigo ya se tumbo esto es para quitar trabajo, dinero, salud, amor, prosperidad y estabilidad cuando lo piden para los enemigos a los 21 días se ve el resultado contundente de todos los retiros, de todos y es el retiro que se hace cuando tú mandas a hacer un amarre acuérdate que el amarre solito no funciona tienes que hacer el trabajo de retiro porque lo difícil no es hacer que tu pareja regrese contigo pero ya que te empieza a hablar ya que empieza a cambiar con la otra o el otro entonces te empiezan a hacer brujerías y te quitan otra vez a tu pareja y estamos con que yo lo amarro, ellos te lo quitan yo lo amarro, ella te lo quita yo lo amarro, el otro te lo quita o la otra te lo quita porque chihuahuas no mandan a hacer el trabajo de retiro que es el más importante nos metemos a un juego de que tú me haces y yo te hago brujerías no, a mí no me gustan las pendejadas hay que hacer el trabajo de retiro y el amarre si no, no sirve no les voy a garantizar yo un amarre si no hacen el trabajo de retiro porque con el retiro yo quito definitivamente a la persona que te molesta mira, aquí ya lo voy a mandar a velar a mi estrella poderosa para que funcione muchos saludos a Arkansas, California, Carolina del Norte, Dakota, Dakota del Sur, Delaware, Illinois por allá Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri Nuevo México también, Rhode Island, Tennessee también tenemos a Virginia, a Washington, a Wyoming gracias a toda la gente de Estados Unidos suscríbanse y besos gracias a todos a la gente